¡Gracias por ver! Gracias, Femo. Mi nombre es Alberto Medina Mora Escalante, director regional para México y Estados Unidos de Folkric. Ingeniero, pues ya nos estamos encontrando un año más, ¿no? Aquí ha habido una buena evolución, me imagino, dentro de la empresa, dentro de Folkric. Pues obviamente que siempre están tratando de estar a la vanguardia, ¿no? Platícanos cómo se comporta hoy Folkric en el mercado. Muchísimas gracias, Don. Gracias por tu pregunta. Sí, efectivamente, en una industria que está creciendo vertiginosamente, en una industria que a su vez tiene grandes retos, México juega un papel preponderante, un papel fundamental en esta industria, en este mercado. Nosotros, como empresa proveedora de genética y de variedades y plantas de arándano, tenemos ese compromiso de estar innovando constantemente. Tendrás oportunidad, acompañándonos mañana, de constatar cómo en nuestro vivero de tala hemos ido creciendo en los últimos años, tanto en nuestras áreas de breeding o mejoramiento genético, en nuestra área de investigación aplicada, nuestro demo para presentar nuestras selecciones avanzadas y nuestras variedades a los clientes, y también cómo hemos ido creciendo en el área de producción. Al hablar de crecer en los invernaderos de producción, no solamente me refiero a esa parte de expansión territorial. Sí, tenemos dos hectáreas más, es correcto en producción, ya tenemos diez hectáreas en producción. Sin embargo, es la tecnología, es la innovación. Son ahora invernaderos que, precisamente, tienen mejores características para producir una mejor planta, con mejores características para seguir impulsando la calidad de nuestra planta, pero que también es pensando en nuestra gente, que es principalmente a quienes nos debemos. Nuestra gente como son nuestros colaboradores, nuestra gente como son nuestros clientes. En este caso, con estos nuevos invernaderos, estamos logrando mejores condiciones para el trabajo diario de nuestra gente. Creo que es muy importante no perder de vista eso. Por supuesto, y sobre todo que todo eso, me imagino que viene cobijado para dar un mejor producto, mejores rendimientos a las personas que están invirtiendo su tiempo, su esfuerzo, en la creación de este fruto tan buscado hoy en día. Es correcto, sin duda. Justo estamos escuchando una presentación de cómo el mercado mexicano está creciendo, pero a su vez sabemos que está creciendo en Estados Unidos, que está creciendo en Europa, que está creciendo en China. Y desde Fall Creek México somos proveedores de planta y de nuevas variedades para todos esos mercados. En México, este año pasado pudimos exportar ya planta en desarrollo a China, exportamos también a Perú. Nuestro mercado principal es México y a su vez nuestros clientes exportan principalmente a Estados Unidos, pero a muchos otros países. Entonces, es fundamental para nosotros invertir constantemente en la compañía, en instalaciones, por supuesto, en nuevas variedades, en innovación, en tecnología, lo cual permita que nuestros clientes tengan mejores variedades, mejores plantas, mejores resultados al final. Sin el éxito de ellos, nosotros no podemos decir que seríamos exitosos. Ingeniero, me gustaría que me dijeras también cómo está en este momento ese crecimiento, porque obviamente hay competencia, hay otras gentes, otras empresas que están dedicadas a cosas similares a ustedes. ¿Ha venido creciendo según sus expectativas? Sí, sin duda sí. Sí ha estado creciendo. Nosotros vemos año con año cómo la superficie de arándano a nivel nacional sigue creciendo, sigue creciendo en más de mil hectáreas por año. Sí, ciertamente, anteriormente el porcentaje era mayor al 10, al 15%, ahora está alrededor del 10% ese crecimiento. Y, por supuesto, la competencia es más que bienvenida. Esta es una industria abierta y eso nos hace a nosotros también buscar ser mejores. Tener que tener mejores plantas, mejores variedades, para que seamos la primera opción para nuestros clientes. Yo creo que también uno de los secretos en todo esto en Folkrieg es dedicarse a una sola variedad, al arándano. Correcto. Efectivamente, nosotros, nuestro negocio fundamental es el arándano y tenemos ese compromiso de producir las mejores plantas, las mejores variedades en una industria cada vez más competitiva. Más competitiva, pero bueno, con unas grandes ventajas como es México, nuestro país que tiene al lado de vecino, posee un cliente potencial impresionante. Es correcto, es correcto. Esa es una gran ventaja que a veces se convierte también en un reto porque decimos tenemos el mercado a un lado y no lo tienen otros países. Y, sin embargo, vemos como otros países, como es el caso de Perú, participan exitosamente en el mercado de Estados Unidos. Nosotros debemos de aprovechar esas ventajas competitivas, pero sin bajar la guardia en el tema de calidad, de segmentación de producto y, principalmente, de eficiencia para que, precisamente, la industria siga siendo altamente rentable. Ingeniero, pues muchísimas gracias. Y, por último, nada más, esos productos, esas plantas que se están yendo a otros continentes, a otros países, me imagino y estoy seguro que siguen con la misma calidad como si fuera México. Sí, sin duda. Sí, sin duda. Nosotros tenemos altos índices de calidad, tenemos que cumplir con las especificaciones que la misma industria requiere y esto es independiente de si va planta para un país o para otro o se queda en México, sin duda. Ese es nuestro compromiso con nuestros clientes, estén donde estén. Perfecto. Pues, ingeniero, muchísimas gracias y, bueno, aceptamos esa invitación de estar todo el día de hoy escuchando esas pláticas tan importantes, tan interesantes, componentes también de primer nivel, ¿no? Y mañana ya en campaña. Perfecto. Los esperamos y el día de mañana también. Muchísimas gracias por la oportunidad, Memo. Gracias. Continuamos. Amigos, pues en esta ocasión estamos con el ingeniero Fabián nuevamente. Y, creo, Fabián, nos estamos encontrando. Qué gusto y qué alegría saludarlo, licenciado Guillermo. Muchas gracias, amigos televidentes. Hoy nos encontramos aquí, precisamente en la localidad Tlajomulco de Zúñiga, para hacerles una cordial invitación a que nos acompañen el 8 y 9 de marzo en el lienzo charro Santa María de Tlajomulco de Zúñiga, donde se llevará a cabo ya la tradicional Expo Agropecuaria Tlajomulco 2024, donde les daremos una bienvenida muy cálida en esta ocasión, como siempre nos hemos caracterizado. Oye, ingeniero, pues te agradezco, te agradezco el tiempo que te estás tomando para, junto con todo nuestro auditorio, pues hacerles la invitación, porque quiero que nos digas en qué edición, qué número de ediciones de esta Expo y qué tipo de participantes habrá. Sí, tiene toda la razón, Lick. Esta es la edición número 22, ¿verdad? Es un año para nosotros dedicado, dedicado a todos los productores que han puesto todo su empeño, todo su esfuerzo en sacar adelante el agro aquí en México, porque no es una tarea sencilla, ya que se enfrentan a diferentes escenarios complicados, ¿verdad? Pero sin embargo, nosotros como empresas, aquí estamos para apoyarles, para orientarles técnicamente, traemos transferencias de tecnología que les vamos a ofrecer para que ellos también logren aumentos significativos en sus producciones. Nos acompañan 100 expositores, unos ya reconocidos, de talla internacional, nacionales, y pues ahí los esperamos. Edición número 22 de la Expo Agropecuaria. Oye, ingeniero, háblanos en esos días, los horarios, y qué más eventos podrán tener. Muy bien, aquí le entrego en mano esta invitación, ¿verdad? Y iniciamos el viernes 8, traemos la apertura y registro, es muy importante, porque esto es lo que les va a dar el boleto a que puedan participar en rifas que las mismas empresas vamos a tener ahí internamente. ¿A lo largo de los dos días? A lo largo de los dos días. Luego viene la inauguración del licenciado Julio, ¿verdad? Y otros representantes de ahí de la Expo Agropecuaria. Porque el ingeniero Fabián es parte importante del comité organizador. ¿Qué cargo sigues teniendo? Seguimos apoyando en la área de tesorería con mucha alegría, pues ya iniciamos pues hace ya mucho tiempo cuando todavía tenía cabello. Claro, por eso estoy pegado ahí, ahí está el dinero, ahí estamos pegados. Está bien, continuamos. Muy bien, iniciamos a las 15, 30 horas con la comida, posteriormente rifa, y esta es una rifa exclusiva que tenemos para los agricultores. Es una sorpresa, pero de que queremos que asistan, de verdad no se van a repetir. Este es un año especial para ustedes. Perfecto. ¿Qué más va a haber? ¿Horario? Vamos a tener el evento de la charriada de la escaramuza a las 17 horas, y al día siguiente, sábado 9, nuevamente apertura y registro, la información técnica de cada empresa, ahí cada empresa va a dar a conocer sus tecnologías, sus innovaciones que trae para el establecimiento de ciclo primavera-verano 2024. Eso no se lo pueden perder. Es una sorpresa que les tenemos para todos los productores. Luego viene la comida, viene la rifa de un toro semental, verdad, es muy importante así, pues para que se vayan, con su credencial de ganadero participan. Concurso de barrilos, giros de escaramuzas, y un jaripeo con una banda sorpresa que, pues para que se lleguen a la familia y se diviertan, verdad. Claro. Todo es totalmente gratuito. Eso es lo que te iba a preguntar, la entrada es gratuita. La entrada es gratuita, el estacionamiento es gratuito y, pues, este, la comida también. Ah, caray. No, no, hombre. Están echando la casa por la ventana. Ahora sí, porque sabemos que esto es algo para nuestros productores, porque en realidad, este, sabemos y apreciamos y valoramos su trabajo y su esfuerzo. Perfecto. Ingeniero, pues, este, muchas gracias por hacer esta invitación, que seguramente ustedes, amigos, que tienen la oportunidad de escucharnos y de vernos, pues, se van a agendar para poder estar en ella. Pues, muchísimas gracias a todos ustedes y que siga el campo dándonos ese alimento que nosotros necesitamos. Servicio, atención y precio, solo en Agrícola Tazam, con los mejores precios para el campo y la ciudad. En Agrícola Tazam, contamos con extenso surtido en fertilizantes, insecticidas, herbicidas, semillas y equipos. Llama sin costo o ven. Gana más con Agrícola Tazam. Amigos, pues, en este, en este fórum 2024 de Falkry, pues, tenemos el gusto de volvernos a ver, con un personaje importantísimo aquí en la empresa, que quiero que les digan, primeramente, su nombre completo, porque yo no lo sé pronunciar bien, y tu cargo. Sí, bueno, mis padres no eran pensando en el mundo latino cuando me llamaron. Mi primer nombre es Cort, y mi apellido es Braselton, y soy el co-CEO de Falkry. Falkry, a nivel, pues, global. Sí, bueno, hoy día tenemos operaciones propias en los Estados Unidos, en México, en el Perú, Chile ahora, Holanda, España, Sudáfrica, recién establecido en China, y con algunos proyectos nuevos en varios otros países también, haciendo la misma cosa en dos partes. Hacemos genética de arrándonos, producimos plantas de calidad y servimos a los productores y las empresas de comercialización para crecer su negocio en arrándonos. Simple, simple, sencillo. Sí, bueno, bueno. 15 años atrás, cuando yo comencé a liderar el proyecto de expansión internacional, yo pensaba que sería más fácil que diversificar productos. Crecimiento internacional no es siempre tan fácil, pero el inicio fue en México, y eso no fue tan duro porque los mexicanos son gente buenísima. Siempre recibimos a todos de buena gana. Sí, no, me encanta México. Si fuera posible, me gustaría vivir aquí. Mi corazón es mexicano. Qué bueno, muchas gracias. Oye, entrando en materia, háblanos un poquito. Acabas de decir, pues, es complicado, es complejo, me imagino que sí. Y sobre todo, ustedes están especializados en el arándano, pero diferentes variedades. ¿Cómo haces para seleccionar las variedades que deben de estar funcionando en base a qué hacen los cambios? Bueno, primero es que al final del día hay dos participantes claves en el mundo de fruta y verduras. El productor y el consumidor final. Ellos son la gente más importante. Todo el resto involucrado en el proceso tiene que agregar valor a uno de esos dos participantes. Si sea la genetista, o el vivero, o el proveedor de agroquímicos, o el fertilizante, o el supermercado. Al final del día, la gente más importante son el productor y el persona que compra la fruta y lo consume. Entonces, en servicio de esos dos participantes claves en la economía de esta industria, nuestra obligación es ayudar al productor en tres cosas. Su rendimiento, su costo de cosecha, que es el costo más alto operativo, y su precio. Nosotros no vendemos fruta y nunca vamos a vender fruta. Eso es lo que hacen nuestros clientes. Pero nosotros tenemos una oportunidad de influenciar precio a través de nuevos sistemas de comercializar la genética para que los clientes nuestros tienen productos que el mercado pide, que siempre fortalece la demanda. Porque el precio no es un tema de qué precio consigo por esta caja. Es qué precio promedio tengo por kilo por toda la temporada. Y la oportunidad es facilitar el aumento de programas diversificadas en los supermercados. Como en lo que pasó en Tomates en los últimos 20 años, tenemos una oportunidad de segmentar la oferta. Siempre hay que llevar variedades que tienen mejor rendimiento. Nunca podemos lanzar una variedad que no tiene mejor rendimiento que todas las variedades actuales. Un costo de cosecha más bajo. Y hay que entregar variedades con fruta mejor que la calidad actual. Siempre. Siempre. Si no cumple esos tres requisitos, no debe existir. Nadie debe plantarlo. Punto. Es así. Pero nuestro rol ahora, en adición a la genética, producir las plantas y servir al productor, es crear demanda en el mercado por los productos. Por esto, hoy día vamos a hablar de un proyecto para lanzar algunos conceptos nuevos. Hoy día tenemos uno que hemos estado desarrollando en los últimos siete años, que está bien importante en el mercado hoy día, que se llama Sequoia. El concepto es un grupo de variedades con ciertas características, con licencias de varios miembros, que son empresas de producción y comercialización, con quien trabajan productores terceros también, para comercializar un producto abajo de un concepto. Son varias variedades, pero es un producto, un concepto, porque todas las variedades tienen características similares. El próximo paso es seguir segmentando la oferta y dando acceso a productores directamente a variedades segmentadas. Un serie nuevo. Y eso es lo que estamos lanzando. Un concepto nuevo, un serie nuevo. En unos meses, cuando confirmamos que podemos registrar el trademark, te voy a decir el nombre, pero no puedo al momento. Pero lo más importante es que esos dos variedades son los primeros dos en un nuevo concepto que queremos lanzar en servicio de los productores de Arrendanos Globales, con dos objetivos. Mejor fruta, reconocido en el mercado por siendo mejor que lo que hay. Y variedades que productores profesionales quieren plantar porque les ganan plata. Simple, ¿no? Simple. Simple. Lo difícil es ejecución. El concepto es simple. Pero bueno, por lo que tú nos estás diciendo, todos los productores están muy bien cobijados por ti, ¿no? O sea, estás pensando en todos los rubros para cuidarlos, para protegerlos, porque todos al final del día lo que buscan es tener un buen producto, pero también ganar. Sí. Bueno, te puedo dar muchos ejemplos de fallos nuestros en los últimos 10 años también. Nosotros seguimos aprendiendo, pero el foco es esto. Nuestra misión es crear un mundo con mejores Arrendanos a través de plantas y relaciones excepcionales, innovación, y al final el éxito de nuestro cliente. Eso es la misión de la empresa. Y entonces el foco es siempre el éxito del cliente, pero no solamente el éxito de hoy. Nosotros tenemos que vivir en el futuro del cliente, de 5 años, de 10 años. Entonces, una gran parte importante de nuestro negocio es ayudarles con los desafíos de hoy, pero también tener un plan. Porque por un productor de Arrendanos, la realidad de su negocio en 2026, por ejemplo, o 2027, depende en decisiones tomadas este año. Es un negocio de planeación. No es tan reactivo como la industria de agrícola. Por ejemplo, este año voy a plantar maíz, el próximo año voy a plantar sorgo, por ejemplo. Un poco más simple. Y en Arrendanos hay que tener un plan. Si tú eres un productor de Arrendanos y estás plantando una variedad nueva, o una variedad nueva para ti. Ahora, hay que estar seguro que esta variedad tiene vida en el mercado por duración del campo. ¿Qué vas a poner? ¿Qué vas a poner? Y eso es importante. Porque hay ciertas variedades ahora que van bien todavía, pero su vida comercial es más corta. Entonces, no es el momento si una variedad, no voy a decir nombres, pero una variedad que solo tiene vida comercial en el mercado por un otro dos, tres, quizás máximo cuatro años, no es el momento de plantar ese tipo de variedad. Es el momento de plantar la variedad que el mercado quiere en cinco años. Y esa es la clave. Que te da kilos y que te gana plata también. Obvio. Oye, me hablaste de todo eso, pero me llama la atención nomás hablando del sabor. O sea, ¿cómo detectas cuál es el gusto o el sabor que nosotros los consumidores estamos buscando? Lo bueno de esto es que tenemos datos reales que podemos medir. Porque sabor puede ser un tema muy relativo. Es que hay gente que le gusta en esta variedad de manzana, hay gente que le gusta en el otro, hay gente que quiere comer un vacío, hay gente que quiere comer una rechera, pero tacos al pastor en vez de otro tipo de taco. Pero al final hay muchos datos ahora, y eso no es solamente un tema nuestro, es un tema de la industria, de qué tipo de perfil es más atractivo al consumidor promedio. Y es importante también no tener sabores que nos pierden consumidores. Entonces hay ciertos niveles, y eso es un tema nuestro, y algunas otras empresas haciéndolo también, de Bricks, de azúcar, en relación, grado Bricks, en relación a la acidez. No solamente Bricks, sino solamente un bajo acidez, es una relación de Bricks y ácido, sólidos, sólidos, y firmecia, que es todo medible. Entonces todos son datos que podemos medir, en vez de decir, a mí me gusta y a ti no te gusta. Entonces hay datos ahora que podemos seguir. Hay que probar la fruta, obviamente, y confirmar que le gusta. Es verdad también que narrándonos, hay ciertos aromáticos que existen separados de temas de acidez y azúcar, y eso es una de las partes mágicas del cultivo que seguimos descubriendo. Bueno, Colt. Pues bueno, también por último, aunque ya lo has dicho ahorita en esta plática, pero sintetízame, ¿qué se puede esperar de Folkrit en este año? Bueno, de este año en México es uno, seguir aumentando el equipo para apoyar a los productores en México, mejor planeación con los clientes, programación de los planes de múltiples años, juntos con nuestros clientes mexicanos. Se puede anticipar el lanzamiento aquí en México de este nuevo concepto y esas nuevas variedades, con los productores con quienes hemos estado colaborando para validar esas variedades. Como he dicho en el evento aquí, solo queremos dejar un productor plantar esas variedades nuevas en escala comercial cuando tienen la confianza en su propio campo, que lo pueden hacer bien, paso por paso, paso por paso. Entonces, vamos a lanzar varios procesos y proyectos que van a ser un parte importante en los próximos años. Este año también tenemos un aumento importante en el programa de mejoramiento genética, que está basado aquí en México, es un programa mexicana, y tenemos varios miembros del equipo nuevo, instalaciones, un aumento importante en la investigación aplicada, que es el parte que conecta el programa de mejoramiento con el cliente. El trabajo de este grupo es desarrollar los sistemas óptimos para que la variedad se expresa bien, para pasar la receta al cliente más antes. Es un proceso. Hoy día entregamos un variedad y a veces el cliente quiere datos y lo entregamos un año después de entregar la planta. La oportunidad en el futuro es, antes de lanzar un variedad, decir esto es cómo lo manejas. Esos son los principales básicos para el éxito con esta variedad, es importantísimo. Para que vaya preparando terreno. Sí. La mentalidad. Sí. Y bueno, en una empresa creciendo hay temas de tecnología y software y temas así, pero más aburridos que comer fruta. Pero bien, sí. Perfecto. No, pues muchísimas gracias por darte este tiempo. Obviamente, tú vives en Estados Unidos, radicas y andas en todos lados. Ahorita se dio el tiempo para estar en este fórum, para platicar con la gente. Y ahorita ya vas de regreso a seguir haciendo lo que sabes. Lamentablemente sí. Tengo que volver a casa, pero tengo ganas de volver a México. Siempre un placer estar aquí. Ya sabes que eres bien recibido. Gracias. Viva México. Muchísimas gracias. A usted. Gracias. Continuamos. Gracias. Servicio, atención y precio, solo en Agrícola Tazam, con los mejores precios para el campo y la ciudad. En Agrícola Tazam, contamos con extenso surtido en fertilizantes, insecticidas, herbicidas, semillas y equipos. Llama sin costo o ven. Gana más con Agrícola Tazam. AgroScience presenta AgroScience cosecha mayores ganancias. Amigos, en esta ocasión tenemos la oportunidad de estar con el licenciado Oscar Cabrera, director comercial de AgroScience. Y te saludo con mucho gusto, mi querido Oscar. Como siempre, Memo, un gusto saludarlos a todos. Gracias, pues oye Oscar, ya estamos acá en el estado de Oaxaca, porque AgroScience está en toda la república. Sí, gracias a Dios. La verdad es que tenemos como 10 años picando piedra en este mercado de chaguites de Oaxaca, de los mangos. Y la verdad es que poco a poco, a través del valor de los productos, a través de los resultados, a través de la calidad, pero sobre todo a través de darle valor a los productores, es que hemos tomado un papel líder. Líder, líder, líder. Son muy importantes a nivel nacional y en esta zona manguera, 100%, pues también la gente ya les ha brindado la confianza a ustedes, ¿no? Y me imagino que puede ser también a través del gran rendimiento que han dado tus productos. Al final de cuentas, ellos aplican, ven la diferencia, ven que ganan más, ven que realmente funciona. Yo quiero seguir trabajando sobre eso. De hecho, dentro de las prácticas que nosotros promovemos, es que solamente metan la línea, que no nos mezclen, para que no nos bajen los promedios. Mira, te voy a dar un ejemplo. Nosotros trabajamos con Esplendor, es un hormonal principalmente a base de citoquininas. Y hay empresas de buen hombre, que a Esplendor metemos dos litros por hectárea, y que el productor, para ver un efecto similar a Esplendor, tiene que meter más del doble de producto para tener esa contundencia. Entonces, si tú metes tres, cuatro líneas, la pregunta es, ¿cuál de esos productos jaló? Y ¿cuál no jaló? No te das cuenta. Entonces, lo interesante es que metas la línea que tú consideres que te da el valor y que trabajes sobre ella. Por supuesto. Y aparte también, los beneficios que trae colaterales son los fungicidas, ¿no? Claro, ese es otro punto bien importante. AgroScience está en la propuesta, en la misión de producir alimentos más sanos, reducir el uso de pesticidas y realmente de hacer una diferencia. Ayer alguien me estaba hablando de una molécula que pertenece a la familia de los triasoles y desafortunadamente los triasoles son teratogénicos. La palabra teratos viene del griego que significa monstruo. Ya con eso te digo todo. O sea, ¿qué quiere decir? Que son moléculas que dañan, que alteran el ADN y generan monstruosidades. Entonces, nosotros no queremos nada que no sea para contribuir a nuestro mundo. A nuestro mundo y sobre todo, bueno, porque todos estos frutos y todo llegan hasta la mesa de nuestros hogares, ¿no? Entonces, bueno, está contribuyendo AgroScience para tener productos mucho más sanos. Mucho más sanos. Eso es algo bien importante. Entonces, el que no nos mezclen y el que tengamos moléculas libres de tóxicos, el que sean repelentes naturales, pero con una proyección de alto rendimiento, es lo que verdaderamente genera valor. Genera valor. Y aquí están los resultados, ¿no? Porque todo este producto tengo entendido que es de exportación. Entonces, bueno, hay unos controles de calidad muy minuciosos para tener un producto de exportación y este pasa sin problema. Sí, claro. Y otra cosa que dentro de los análisis hay moléculas que no entran. Imagínate cuánto le cuesta a un productor que le rechace en un contenedor por no cubrir el estándar. Es mucho, entonces no vale la pena. Entonces, eso es fundamental. Bueno, pues licenciado, muchísimas gracias y bueno, creo que los consejos que siempre les dan a todas las personas son claves, ¿no? Para que se acerquen con AgroScience. Y déjame decirte, pasa otro caso que es fundamental, ¿sí? Un productor tiene alto rendimiento, después alguien le habla, le dice que con ellos va a trabajar más, que van a ganar más dinero. Y qué pasa, aparentemente es lo mismo, bajan sus rendimientos y luego regresan y se dan cuenta de la verdadera diferencia que hace AgroScience. Entonces, yo les invito, si están teniendo algo así, dense la oportunidad de probarnos, dense la oportunidad de ver cómo van a ganar más. Y, como siempre, estamos a la orden. Muchas gracias. No por nada su eslogan es, con AgroScience se cosechan mayores ganancias. Siempre cosecha mayores ganancias. Gracias. Amigos, tengo la oportunidad de estar aquí con el gerente comercial de Perú, de Folkric, en este Fórum 2024. Mi querido ingeniero, regálanos tu nombre completo, por favor. Mi nombre es Julio Zadala, como bien dice Guillermo, gerente comercial de la operación de Folkric Perú. Bueno, pues mira, qué gustazo tenerte aquí, en Guadalajara, en este Fórum, que, bueno, se dio cita a muchas personas interesadas, por supuesto, productores y todo ello, y muchos que quieren ser productores, ¿no? Me gustaría que nos platicaras un poquito, hasta este momento, con el recorrido que has hecho, una especie de comparativa de Perú-México. ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo está en estos momentos? Perfecto, Guillermo. Nada, nosotros acá, participando con el equipo de Grover Supports de Perú, y de Applied Research también, con una persona que ve esa área en Perú, y conmigo como gerente comercial, todo el equipo comercial completo acá en México. Lo que se está viendo hoy es que, primero, somos complementarios. O sea, el mercado de Perú y la exportación de Perú se complementan muy bien con la campaña mexicana en el abastecimiento del mercado norteamericano. México está muy concentrado en la exportación a Estados Unidos. Sus exportaciones son por encima del 90% a Estados Unidos. En nuestro caso, el 55% este año, esta campaña 23-24. Y nos complementamos muy bien. Nosotros comenzamos a exportar en julio aproximadamente, y nos vamos hasta enero, fecha en la que México comienza a entrar al mercado. Termina en marzo, abril, y ya luego entra la producción local, producción americana local. Y nos complementamos muy bien. Eso es lo primero que se ha podido ver. Y es importante compartir esas experiencias con muchos productores mexicanos. He conversado acá. Muchos han ido a Perú y han estado en campos de Perú. Y es interesante que también nosotros podamos venir acá y podamos compartir. Porque además, compartimos las variedades. Las variedades que se siembran acá en México son las mismas variedades que nosotros tenemos en el Perú. Y venimos desarrollando también como Folkric muchas selecciones para mejorar la productividad, calidad de fruta, que puedan llegar a los consumidores en el mercado norteamericano y en otros mercados. Oye, si me estás hablando de que manejan las mismas variedades, ¿quiere decir que el clima también es muy similar en el Perú? Sí, correcto. O sea, estamos en temperaturas tropicales como estas. México tiene más pisos en donde se siembra arándanos. Nosotros estamos más concentrados en la zona de la costa del Pacífico, en el Perú. Y sí, son variedades que de hecho muchas de ellas partieron de acá, de Tala. Son variedades con código FSM, código Folkric México, las que se siembran en el Perú. Y va muy bien. ¿Quiere decir que el terreno las recibió bien? O sea, les ha dado buen cobijo y buenos resultados, por supuesto. Sí, correcto. No solamente suelo, como se pueden ver las plantaciones que estamos hoy acá en México, también están utilizando sustrato, bolsas y macetas. Y en el Perú también la tendencia de muchos productores va hacia ello. Algunos todavía mantienen la postura, la posición de sembrar en el suelo. Y otros se han tomado la decisión de irse por el sustrato, por la maceta. Por la bolsa o la maceta, perdón. Y están dando los mismos resultados, me imagino. Sí, buenos resultados. Lo que sí cambia en algo son las características organolépticas de la fruta. En algunos lugares acá es más dulce, allá es más dulce otras variedades. Pero son detalles que se van afinando y que esto, la diversidad es importante y incluso la diversidad de ventanas. Nosotros, como decimos, complementamos lo que hace México para el abastecimiento del mercado norteamericano. En el tema de la vida de anaquel, Perú y Estados Unidos, México y Estados Unidos, gran diferencia. Sí, gran diferencia. De hecho, por ejemplo, hoy hemos visitado en la mañana una plantación de asra blue. Es una fruta de características muy buenas, con muy buena recepción en el mercado norteamericano. Y claro, nosotros estamos un poco más lejos. Nosotros estamos yéndonos por variedades algo diferentes, con otras características, para que pueda llegar a destinos como Estados Unidos, China y Europa, que son mercados que nosotros los tenemos distribuidos. En términos generales, un 50% Estados Unidos, 25% Europa, 15% China y otros países el saldo. ¿Todo, me imagino, por avión? Va variando año a año, temporada a temporada, pero alrededor del 90% es carga marítima. Entonces, sí tiene bastante vida de anaquel, por supuesto. Sí, nosotros nos demoramos 45 días para llegar a China y luego para el proceso de comercialización y luego la llegada a supermercados o mercados. Entonces, sí se requiere una fruta con muy buenas características, muy buena firmeza, para poder llegar a esos destinos tan lejanos. Tan lejanos. ¿Y a qué temperatura debe de viajar? Viaja normalmente en contenedores con temperatura controlada, alrededor de 0 grados en tira o 0,1. Y con eso se mantiene la fruta con bajas tasas respiratorias y puede llegar y puede comercializarse en destino sin ningún problema. Entonces, casi casi a esa temperatura podríamos decir que le estás durmiendo un poquito. Sí, se le baja la tasa respiratoria a la planta, la fruta, perdón, no a la planta, a la fruta en este caso y con todo el proceso y el tratamiento poscosecha que es vital, el trabajo que hacen los packing en Perú para poder darle las condiciones a la fruta para que tenga esa baja tasa respiratoria y puede llegar bien a destino. ¿Todos los productores allá en el Perú, el producto lo sacan local o todo es de exportación y nada dejan en el Perú? En el Perú hoy ni siquiera tenemos datos, así como lo hubo ayer. Ahí hubo una exposición de Roberto y Carlos de Berries Paradise en donde hablaban mucho sobre el mercado local. Nosotros hoy no tenemos esa data, el mercado y el consumo local es muy bajo por el momento y yo diría que es casi exclusiva el producto, lo producimos para exportación. ¿Y cuál es la cantidad de productores hoy en día en el Perú? ¿Se ha ido incrementando? ¿Es mucho, es poco en comparación a los otros productos? El Perú es un caso de éxito bastante diferente creo yo al resto de países en donde los proyectos son normalmente de mediana gran escala, entonces los productores no son tantos como lo pueden ser por ejemplo en Europa o en Estados Unidos o incluso en el mismo México y son alrededor, calculo yo, de 70, 80 productores de arándanos en el Perú con áreas importantes que van de las 10 hectáreas o algo menos hasta las 2.500 hectáreas, el fondo más grande. ¿Y cómo son los terrenos allá? Es una zona árida, se aplana para tener las condiciones adecuadas para el cultivo, en unos casos, en la mayoría de los casos, pero es desértico, es un invernadero natural, la costa norte y parte del sur del país. Por último, problemas de agua y de personal. Lo hay, como en todo el mundo, sí, problemas de agua en algunas zonas más que en otras, en algunas zonas tenemos proyectos de irrigación, en unos no es suficiente el agua que tendría el proyecto de irrigación y se ha necesitado hacer pozos, entonces complementamos el abastecimiento de agua con estos proyectos de irrigación en donde están o en otras zonas solamente, exclusivamente con pozos. Y en cuanto a la mano de obra, sí es un... hay limitaciones en algunas zonas y cada empresa toma en cuenta medidas para poder tener el personal adecuado en estos momentos picos de cosecha de arándanos, sí, que requiere mucha mano de obra. Bueno, pues ingeniero, muchísimas gracias y no sé si con todo este recorrido que has podido hacer, ¿crees tú que se pueda adaptar algo de lo visto aquí, allá en el Perú? Sí, como le digo, a ver, en cuanto a mercado nos complementamos y en cuanto a tecnología, por ejemplo, fue México el que primero entró con los sustratos y nosotros fuimos un poco viendo lo que hacían acá y nosotros fuimos al sustrato a Perú por lo que se veía acá. Entonces, siempre hay un ida y vuelta en cuanto a la tecnología, por eso es importante que nosotros vengamos acá y ustedes también nos visiten. Claro, perfecto. Bueno, pues ya nos invitó, ¿eh? ¡Ay, sí! No, vamos a ver si nos podemos echar una vuelta, realmente los cultivos allá, la forma, la temperatura, mil cosas, este sería siempre interesante verlo. Claro que sí. Pues muchísimas gracias, mi querido. Gracias, Julio. Un gusto. Muchas gracias. Continuamos. Servicio, atención y precio, solo en Agrícola Tazam, con los mejores precios para el campo y la ciudad. En Agrícola Tazam, contamos con extenso surtido en fertilizantes, insecticidas, herbicidas, semillas y equipos. Llama sin costo o ven. Gana más con Agrícola Tazam. Amigos, tengo la oportunidad de platicar aquí con uno de los productores de arándanos. ¿En esta ocasión de nombre? Salvador Álvarez Barbosa, soy de Tamazula, Jalisco y productor de esa zona. Oye, Salvador, pues muchas gracias por regalarnos estos minutitos aquí con nosotros en la cámara, en este fórum 2024 de Folkrip. Pues bueno, se hicieron buenos recorridos. Vino gente de otros países, de otros lugares, de otras latitudes, pues para conocer un poquito lo que se hace. Y me gustaría que tú, como productor, me dijeras cuántos años tienes tú produciendo el arándano en tu zona y cómo ha venido creciendo, ha ido de menos a más. Fíjate, Memo, que es muy interesante tu pregunta y la historia es mucho muy larga. En la zona de Tamazula, al mismo tiempo que Colimatlán en Colima y los Reyes Michoacán, iniciamos la experiencia de los arándanos hace prácticamente 20 años. Yo creo que va a haber sido 2003, 2004. A instancias de un empresario norteamericano que se llama Mark Hurst, tiene una empresa en México que se llama Hurst Berry Farm. Y él dijo, hey, se producen zarzamoras, se producen frambuesas, tiene muchos años la industria de la fresa en México, ¿por qué no agregamos un berry más que es muy interesante? Y ahí fue donde empezó el tema de los arándanos. Las fresas yo creo que es el berry más cultivado en términos de hectareaje en este país, pero nos lleva una gran ventaja en tiempo porque ese inició en los años 60, inicios de los 60. Yo creo que frambuesa y zarzamora se agregó al catálogo de oferta de México como agricultura de alta tecnología, debe haber sido en los inicios de los 90. Y como repito, en los arándanos fue en 2003, 2004. No creo que sea antes de eso. Así es. Principalmente en la zona de Europa de Michoacán, Los Reyes, Tamazula y Coquimatlán en Colima. Y de ahí es esta extensión que se ha hecho por dos cosas. Una, por el interés en México de los productores de ser competitivos en otro tipo de productos y también en la gran demanda que existe sobre los blueberries a nivel internacional. A nivel internacional, pero me llama la atención, pues tú como productor te llegan y te dicen hay una nueva berries, hay que abrir, hay que extender el portafolio y pues te aventaste, mi cuate, porque es un riesgo, ¿no? Al final de cuentas. Bueno, en sí la agricultura, hasta sembrar maíz, cebolla, no sé qué, no sea un riesgo, la verdad, pero la verdad es que al final de cuentas, cuando iniciamos con ese tipo de cosas, tuve yo la oportunidad personal de poder conocer a la familia Brassleton, que son los dueños de Fall Creek y desde el 2008 estoy colaborando con ellos. Puedo decir, me preguntabas hace ratito de qué hago en Fall Creek, no es una broma, la verdad es que sin ser empleado directo, soy quien promovió la industria por todas partes en este país. Todos los rincones que hay, empezamos con ciertas variedades como fue Biloxi, que era lo primero que había disponible, ha mejorado la industria, ha mejorado la oferta genética y ve dónde estamos. Esta es una variedad que se llama Atlas, que se incluyó en el catálogo de colección de Fall Creek, creo que debe tener unos 6, 7 años y ve lo que podemos dar como herramienta en Fall Creek para hacer el éxito de los productores. ¿Qué le dirías tú, mi querido Salvador, a los nuevos productores que se interesan por este fruto, por este producto, o los mismos que ya están, que pudieran mejorar en algo esta producción para tener mejor producto, más producto, de mejor calidad y obviamente todo que se refleje en el bolsillo, por supuesto, ¿no? Claro, yo no creo que nadie se dedique en la agricultura a perder, la verdad es que es un negocio de lucro, debe de ser, pero la verdad es que los nuevos, los nuevos que quieran ingresar en esto tienen que tener dos cosas, uno, una buena cartera en el tema financiero y técnicos que funcionen, que sean capaces, ganas de correr el riesgo porque no tienes asegurado ni con una buena genética ni con muchas cosas un éxito, se conjugan muchas cosas, pero lo que sí es cierto es que este es un producto que sigue siendo de harta demanda a nivel internacional y que probablemente sea el que más reto nos tiene en cada una de las regiones que estamos en México. Ahí existen muchísimos Méxicos, estamos aquí en la zona de La Vega y en esta zona, bueno, Atlas ves un buen desarrollo, pero sin embargo, esta misma variedad las puede saber en otras regiones que no puede mostrar la misma capacidad productiva y con ello llevar a éxito al productor. Perfecto, Salvador, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por tu plática y nada más por último, tú, ¿cómo manejas en sustrato o en tierra y qué recomendarías? ¿Qué te ha dado más bien? ¿Qué te ha dado mejor resultado? No quisiera personalizar en qué me da mejor resultado a mí, sino qué ha dado mejor resultado a nivel país. Los arándanos son del sotobosque, son originarios del sotobosque, quieren terrenos permeados con alto contenido de materia orgánica. Lo que hemos hecho para poderlos traer a estas regiones es sustituir ese suelo nativo por sustrato. Entonces, quien te dicta en bajo a qué sistema de producción te vas a dirigir es la región, es la región. Si hay suelos buenos en las zonas altas de Michoacán, el tupure es lo mejor, es lo natural, es como poner un cafetal en Córdoba de Veracruz o poner un cocotero en Tecomán, pero sin embargo, si lo quieres modificar en la región donde va a establecerse, tienes que usar sustratos, pero realmente la zona es la que te determina, no es el deseo del productor. Aquí es donde estamos parados, memos y ves, es un terreno barroso que se aniega, pones un blueberry, nunca va a desarrollar. ¿Qué es lo que se hicieron? Notas, camas altas, sustrato y estamos probando un buen fruto. Perfecto, pues sí, un buen fruto que ya aquí me he dado vuelo, ya las personas que pasen a cosechar ya no les dejé nada. Pero bueno, pues mi querido Salvador, muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo y yo creo que después de todo este recorrido, pues es hora de ir a festejar, a echar una cervecita, un algo, ¿no? Sí, claro, y debo de agregar que no solamente Atlas que estamos viendo aquí es la oferta de Fall Creek, realmente el catálogo es muy amplio, tenemos Azra, tenemos Olympus, tenemos Valentina, tenemos Azra Blue que es buenísima ahorita, tenemos un programa que se llama Sequoia, Sequoia Pop, Sequoia Beauty, son sus variedades, y la verdad que la oferta es enorme y yo creo que con ese catálogo podemos cubrir casi cualquier zona del país para la producción. Hablando de Fall Creek, que es lo importante acá. Claro, por supuesto, un buen abanico y todos pueden surtir buenos logros, tener buenos resultados más bien, ¿no? Así es. Salvador, pues nuevamente, muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo y pues ahora a gozar y a decir... Salud. Gracias. Salud, continuamos. Servicio, atención y precio, solo en Agrícola Tazam, con los mejores precios para el campo y la ciudad. En Agrícola Tazam, contamos con extenso surtido en fertilizantes, insecticidas, herbicidas, semillas y equipos. Llama sin costo o ven. Gana más con Agrícola Tazam. Amigos, bueno, pues ahora con un buen amigo que muchos de ustedes ya lo conocen, es el gerente comercial de Fall Creek México, ¿es correcto? Correcto, Memo, aquí estamos otra vez, otro año más. Compárteles tu nombre completo para que te sigan conociendo y reconociendo. Mira, Ricardo Márquez, justamente ya tengo en Fall Creek cinco años y bueno, me toca estar liderando la parte comercial para la empresa. Para la empresa. Un año más y bueno, siempre siguen innovando, creando, invitando y todo ello. Hoy un fórum 2024. ¿Cuál es el propósito, la finalidad de hacer este tipo de fórum? Pues mira, la intención es, por un lado, nosotros somos una empresa enfocada totalmente a los arándanos, entonces esta pasión que nos lleva por el producto, también nos lleva a ser como este imán que atrae al resto de los jugadores. En este caso, bueno, sin duda los que hacen toda la industria son los productores, son los que arriesgan pues todo el recurso, ¿no? Y tú sabes, la agricultura siempre es compleja, entonces lo que queremos hacer es invitarlos a todos los que están en el cultivo de todas partes del país, aquí tú ves gente de Baja California, de Sinaloa, del centro de México, Puebla, también están representados prácticamente todos los estados donde se produce arándanos, para que puedan tener esa oportunidad de compartir conocimiento de lo que probablemente en un lado está funcionando, otro a lo mejor lo está intentando y decirle cuidado con esto, cuidado con aquello y eso crea una dinámica bien bonita donde el productor, este, pues bueno, no se siente solo al enfrentar los diferentes retos que tiene hoy la industria y también, obviamente, pues nos da la oportunidad, pues de apapacharlos un poco, ¿no? Por supuesto, claro. Bueno, eso es bonito y bueno, hemos tenido la oportunidad de estar desde el día de ayer, pues este, una sesión pesada, ¿no? Pero, pero muy ilustrativa, muy educativa, yo creo que donde todos los que participaron en ella aprendieron muchas cosas. Bien lo dices, es un foro intenso, son dos días cargados de una agenda bien fuerte y con, pues, la realidad, por eso estamos todavía más agradecidos con nuestros clientes, porque que ellos puedan ceder dos días de su tiempo, este, viajar incluso a Guadalajara, donde es la sede, este, pues no es fácil, entonces, pues muchas gracias a ellos, muchas gracias por hacer esto posible, este, y, pero la parte positiva que se llevan es justamente eso, ¿no? Pláticas muy interesantes donde abordamos temas como el consumo nacional, temas de cómo viene la industria peruana, que al final compite con nosotros por el mercado estadounidense, este, temas donde, pues, también queremos decirles lo nuevo que viene de, de, sobre todo en variedades, tú sabes que eso es una de las partes interesantes que el productor siempre está atento, este, este, entonces, bueno, tienen la oportunidad de probar estas variedades, de, 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 de decirnos cómo vamos, si estamos haciendo las cosas bien o no, y, y, y bueno, al final el cierre, que es el día de hoy, donde estamos en campo con los productores, y que ellos, eh, directamente en campo pueden ver, pues, lo que ya dijimos en, en, en el foro, ¿no? Exactamente. Sí, pero fíjate, también acabas de decir algo que me llama la atención, porque al final de cuentas es una retroalimentación la que tú también estés obteniendo, ¿no? Totalmente, de hecho, para hacerte bien honesto, es, es un beneficio mutuo, este, por supuesto, ellos obtienen muchas cosas, pero nosotros ganamos muchísimo, ¿no? Como empresa, este, tenemos todo su, su feedback, su, su retroalimentación, no solamente de cómo van nuestras variedades, sino de cómo va la industria, y cómo nosotros como compañía podemos apoyar en cualquier cosa que podamos, ¿no? Para, para hacerlo más fácil para ellos, ¿no? Y ahí está el punto, también, este, importante, apoyar, ¿cómo crees que vaya a apoyar? ¿Cuáles son los planes, los proyectos que tiene Falkrit en este año, 2024? Mira, eh, interesante, porque estamos afianzando la introducción de nuestra variedad ASRA, ASRA Blue, eh, hoy mostramos un poco de lo que viene, también, eh, variedades como la FSM, eh, 14.057, y, bueno, también hablamos de las elecciones avanzadas, eh, eso por un lado, por el otro, también nos da la oportunidad de que ellos vean todo lo que estamos haciendo en nuestro vivero, para prepararnos, para, pues, obviamente ser competitivos, tener una mejor planta, una mejor genética, entonces ellos pudieron ver cómo en nuestras instalaciones no solamente estamos creciendo, sino estamos también llevándolas a un nivel distinto, eh, y, y... Arrochando la nueva tecnología, digamos. Todo, bueno, obviamente, sabes que el renovarse es, 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 es la vida, ¿no? Y no hacerlo, pues, es la muerte, entonces, eso aplica en todos lados y para todos, no es la excepción, la empresa, y, 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 bueno, la otra cosa, eh, creo muy importante es, sin duda, el, 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 el poder, eh, nosotros siempre es bien importante poder ser ese, eh, pues, que consolida, esa, esa empresa que consolida la empresa, que la junta, que, 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 que hace que convivan, que compartan. Eso para nosotros, eso para nosotros es hoy y lo va a seguir siendo. Este es un evento anual, este es nuestro tercer año y, bueno, esperamos vernos muchos años más, ¿no? Claro, ojalá. Yo creo que, este, con esa respuesta que hemos visto del año pasado y esto, pues, es excelente, este, a mí me llama la atención porque fui parte del mismo, ¿sí? El avance que hubo del año pasado a este, o sea, el interés que tiene la gente por escuchar todas las pláticas, todas las conferencias, con mucha atención y una serie de preguntas, respuestas, todo eso, pues, los nutre. Por supuesto, pero, ¿sabes qué? Además, creo que logramos hacer que, que se vea como industria, ¿no? Como una empresa. Así es. Entonces, creo que esa es la parte importante y ellos lo valoran mucho, ¿no? Ellos ven que el, el esfuerzo que está haciendo Folkric es, de verdad, honesto, en el sentido de poder tener a todas las componentes de la industria sentados en un mismo foro y que se pueda abiertamente hablar, pues, de lo bueno y de lo malo y, bueno, aprender de ello, ¿no? Definitivamente, porque, bueno, tuvimos la oportunidad también de, de platicar, este, con Crows, ¿se llama? Cork. Cork, correcto. Con Cork, este, donde nos hace el, el panorama, este, también general de lo que se viene y todo ello. Pero, bueno, hablando y escuchándolo a él, este, ahí se ve la clase de empresa que son, ¿sí? Cuida todos los detalles, se preocupa por todos y, bueno, todos los productores me imagino que lo saben, lo sienten, lo conocen y por eso están haciendo un gran equipo, ¿no? El éxito del productor es el éxito de la empresa. Si ellos invierten y no son exitosos, bueno, nosotros cada vez vamos a ser una empresa porque ya perdimos un cliente y probablemente esta persona que no le fue bien, pues, va, digamos, llevando este mensaje a otros y que, bueno, esto repercute en una mala reputación. Entonces, para nosotros es de suma importancia que a nuestro, pues, cliente le vaya bien y por eso queremos cuidar todos estos detalles, correcto. Perfecto, mi querido Ricardo, pues, este, felicidades porque este es un esfuerzo de todos ustedes, una planta, este, interesante ahí en Tala, que, por cierto, pues, siempre hace uso de todos los, este, habitantes de Tala, ¿no? ¿No? Principalmente. Hay que incluir a todo mundo porque la empresa no es, no es una persona, la empresa somos todos y desde el que nos tienen las instalaciones bien limpias hasta el que nos hace, pues, la propagación, son gente muy importante, ¿no? Y sí necesitamos involucrarlos, que les den cara también al cliente y que el cliente los conozca, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, pues, muchas felicidades nuevamente, mi querido Ricardo. ¿Y algo más que quieras agregar? Pues, mira, nada, Memo, la verdad es que solo quisiera agradecer, no me canso de agradecer a nuestros clientes que hacen esto posible, ojalá que el próximo año lo que hicimos hoy lo podamos hacer mejor y que lo que hicimos también sea un detonante para que muchos más interesen y el próximo año tenerlos aquí, ¿no? Perfecto. Bueno, pues, este, gracias, amigos, y gracias a ustedes por habernos, este, acompañado en este recorrido un año más con la empresa Falkrit, donde, este, pues, estos arándanos, aparte de que ya me comí una gran cantidad, ¿verdad?, este, siempre son ricos, son, son deliciosas. Ya saben que tienen un compromiso con nosotros la próxima semana en este mismo horario, mismo canal. Gracias.